Buenos días para todos. Hoy les traigo los que son los números fuertes, los números calientes y la parajita del día. Recuerden que son todos probabilidades. Solamente les pido que me apoyen, suscríbanse a mi canal y denle like. Por favor, Dios dice, ayudémonos entre todos. Me dejan sus comentarios y de dónde me están mirando. Hoy les traigo como número fuerte el 42. Ese número está muy fuerte. Otro número que está expuesto a salir. 21. Ese número tiene mucho que no sale. Número que me gusta es ese 36. Recuerden, hay personas que les gustan voltearlo, se los recomiendo. Yo cuando juego un numerito, prácticamente lo volteo porque siempre me lo voltean. Número caliente es 70. Ese número está muy caliente. Otro número caliente es ese 08. 08 está muy caliente. Otro numerito que nada más lo tiran en segunda y en tercera es ese 95, que es el mismo 59 a la B. Y la parejita del día es par de cuatro y par de nueve. No olviden suscribirse a mi canal. Espero que estos números les sirvan de ayuda. Y por favor, si pueden y tienen su tiempo, que compartan. Compartan o se lo queden ustedes solo para que como ustedes ganen, ganen otros también. Muy buena suerte. Y recuerden suscribirse. Bendiciones para todos. Bendiciones.